hola amigos bienvenidos de nuevo a mac vega vuestro canal de apple y hoy venimos con el segundo vídeo de tu conjunto perfecto en este caso es un especial músicos a petición de un suscriptor que nos dijo que si podíamos hacer un vídeo sobre conjuntos especiales o enfocados para el tema de la música personas que se dedican a crear música grabarla etcétera así que hemos decidido hacer un conjunto de este tipo y vamos a analizar más o menos lo mismo que hicimos con el de estudiantes pero ahora enfocado a la música y a las personas que se dedican a ello y por tanto variaremos alguna cosita en comparación con el de estudiantes dado que aquí las necesidades son otras así que vamos a explicar cuáles son las necesidades rápidamente y pasamos a ver los distintos conjuntos que se centrarán en económico medio y un precio más elevado en este vídeo especial para músicos también vamos a tener una estructura parecida como digo a la anterior en el vídeo de estudiantes vamos a tener una primera parte de conectividad móvil los móviles también son una herramienta de trabajo y de escucha de audios para los músicos y también vamos a tener una segunda parte donde hablaremos de los ordenadores más adecuados para el tema de la música dado que no es lo mismo editar música que a lo mejor ver emails o redactar texto como los estudiantes así que vamos a adaptar los ordenadores a este nuevo campo de la música pero vamos a hablar todavía un poquito más detalladamente y más ampliamente que en el vídeo anterior sobre el tema de accesorios de audio vamos a hablar de auriculares algo imprescindible en cualquier equipo de músicos al igual que puedan ser los altavoces algo imprescindible como digo en cualquier setup que se quiera fabricar para un músico por último vamos a hablar de micrófonos y yo en mi experiencia personal porque he sido técnico de sonido en algunas circunstancias sé que no todos los micrófonos son iguales no es lo mismo un micrófono para grabar una voz de una cantante que un micrófono de cardio o de por ejemplo podcast que un micrófono para grabar ambiente o grabar una coral aquí vamos a hablar de los micros más comunes y más asequibles que podemos encontrar en el mercado para hacer pequeñas grabaciones en casa sobre todo de voz como la que estoy haciendo yo ahora y que sean compatibles con nuestro ordenador 100% sin utilizar capturadoras de audio extra y por lo tanto tener que utilizar cables canon o xlr como ya los músicos seguramente sabrán así que vamos a empezar con el primer conjunto que es el más económico pero no por ello menos bueno que el resto y empezamos este primer conjunto con el iphone 6s y elegimos este teléfono por pantalla y altavoces los altavoces porque son bastante buenos y muchas veces los músicos necesitan escuchar alguna pieza en la calle y este móvil puede salvarte ese momento y por pantalla porque el iphone se de estudiantes aunque era más económico nos parece que era demasiado pequeña por si tenías que editar algo en la pantalla en algún pequeño programa de edición que te permita el iphone o quieres ver algunas ondas que te envíen por ejemplo su precio además tampoco es muy desorbitado como por ejemplo pudiera ser el 7 y creo que para este primer conjunto económico va bastante bien además es un teléfono potente todavía con una muy buena cámara y una gran pantalla en el tema de ordenadores nosotros hemos elegido el macbook este notebook o portátil ultra fino es de la última generación de apple es como digo muy fino muy cómodo y transportable lo cual te permite llevarlo a cualquier lado sin casi notarlo y trabajar desde cualquier sitio además este ordenador no tiene un altísimo coste como pueden ser por ejemplo los portátiles superiores de apple como los mac pro y te permite grabar o editar con la potencia suficiente para los programas de edición de música por experiencia sé que los programas de edición de vídeo y fotografía consumen más datos que los programas de edición de audio así que con las características que ves ahora mismo en pantalla creo que tienes de sobra para un conjunto económico como digo y no sin saltarse a una cama más profesional hablando en el tema de audio te voy a recomendar los m40x de audio técnica y dirás recomienda siempre audio técnica en todos los conjuntos pues la verdad si puedo sí y es por su grandísima calidad para empezar los auriculares te van a traer distintos cables te van a traer un cable largo de estudio de dos metros un cable corto de metro o cosa así y un cable bobinado lo cual te permite dejar un cable de dos metros en el estudio desconectarlo dejarlo ahí llevarte el cable bobinado o el corto para tu día a día en el coche o caminando o lo que sea y por lo tanto llevar los auriculares a cualquier lado lo cual es muy bueno dado que el pack te trae todos los cables que necesitas para tu pequeño estudio o tu oficina de trabajo además los de audio técnica han puesto una calidad increíble en sus altavoces y en el aislamiento pasivo lo cual para edición de música es imprescindible además por último debo decir que estos auriculares no colorean el sonido por lo tanto iremos claramente y nítidamente lo que estamos grabando sin alteraciones luego en postproducción pero como sé que no todo es auricular voy a recomendar los logitech z333 para monitorear si no quieres auriculares para un pequeño estudio me parece que vienen perfectos son los que usamos en el canal y la verdad que con 80 vatios en cresta y 40 en rms van de lujo cumplen perfectamente su cometido y además si conectas los audio técnica a estos altavoces tendrán todavía más potencia tus auriculares en el tema de micrófonos te vamos a recomendar los behringer c1u es el micrófono que ahora mismo estás escuchando en este vídeo que es el que utilizo en casi todos mis vídeos un micrófono muy bueno de la marca alemana que se nota ya directamente en el peso y que es un micrófono de cardíodo este micrófono funciona tanto con windows como para mac y además te trae el audacity gratis en cd es un micrófono de bajo coste que para este primer conjunto está muy bien y además tiene un cable bastante largo lo que te permite tenerlo en un estudio perfectamente sin gastar demasiado dinero pero vamos con la madre del cordero que es cuánto me va a salir todo este pequeño estudio con una iphone 6s un macbook unos at h m 40 x los logitech y el micrófono behringer c1 te va a salir todo por poco menos de 2.303 euros algo bastante económico dado que si te das de cuenta te llevas un móvil portátil auriculares altavocenes y de paso un micrófono para un estudio económico y para empezar yo lo veo bastante bastante bien tienes todo tienes además las cosas portátiles y por ejemplo si quieres ampliarlo puedes cambiar el micrófono o por ejemplo cuando llegas a casa puedes conectar tu macbook a un monitor externo lo cual te va a permitir editar o trabajar con una mejor pantalla lo cual está muy bien para por ejemplo trabajar en un estudio fijo y cuando quieras trabajar fuera te llevas el portátil a otro lado pero si quieres otro conjunto un poquito más caro y que cumpla más tus expectativas vamos con el conjunto número 2 en este conjunto número 2 sí que vamos a dar el salto de calidad y vamos a pasar del iphone 6s al 7 y esto es por sus altavoces un músico necesita escuchar todo muy bien y el iphone 7 te cumple perfectamente eso y es que tiene altavoces estéreo y la verdad se nota muchísimo si necesitas oír cualquier cosa en la calle en un momento dado y a ese ruido estos altavoces te ayudarán muchísimo así que esta es una de las principales características que tiene el iphone 7 y por la que la traemos aquí el iphone 7 tiene otras muchísimas características buenas eso obviamente lo sabemos pero principalmente lo destacamos por su calidad de altavoces que además es en estéreo si ya nos vamos al mundo de los portátiles te vamos a recomendar el mac pro esto sí que es un portátil profesional con mucha potencia y que aquí sí que debes elegir entre la versión de este año renovada o la antigua nosotros vamos a decirte que la antigua es la más económica que es la que estás ahora mismo viendo en pantalla un ordenador todavía muy potente que te puede cumplir perfectamente con edición de vídeo fotografía y de música sin ningún problema y que además te vas a ahorrar bastante dinero este ordenador como digo cumple perfectamente tus expectativas si lo necesitas para un estudio además como digo en el conjunto anterior lo puedes conectar a un televisor oa un monitor y perfectamente podrás tener tu estudio en pantalla grande o incluso utilizarlo en dos pantallas pero si este ordenador se te queda corto o quieres algo más actualizado para que te dure más años o necesitas más potencia te traemos el nuevo macbook pro lanzado este año y que a mí me tiene enamorado es el mac que vimos ahora mismo el macbook pro pero más delgado menos volumen menos pesado más potencia mejor teclado mejor track pack mejor pantalla en definitiva han hecho una bomba de portátil a mí la verdad me tiene loco y para trabajar debe ser maravilloso además tienes la opción de tenerlo con touch bar o sin touch bar aunque ya lo explicamos en este canal y tenéis un vídeo en esta esquina ahora mismo os lo vamos a recordar aquí touch bar es una barra táctil como estáis viendo que se diferencia del teclado físico en estos nuevos macbook pro esta barra táctil se adapta al programa o a la situación que estemos en cada momento en el ordenador eso quiere decir que si por ejemplo estuviéramos en un programa de edición de vídeo las teclas táctiles se cambiarían para hacer de edición de vídeo o fotografía como estás viendo si estuviéramos en un programa de música se adaptarían a esto con lo cual tendríamos atajos táctiles a la mano de nuestros dedos y muy cercanos lo cual nos haría mucho más cómodo el trabajo pero esto amigos hay que pagarlo puesto que el precio sube bastante como veremos al final pero bueno vamos a pasar al audio y ahora te vamos a recomendar los ATH-M50 hemos subido de categoría y te recomendamos estos auriculares que son los que tenemos nosotros y estas imágenes son nuestras puesto que tenemos estos auriculares porque son increíbles tienen las mismas funciones de cable aislamiento y demás que te contamos en los m40 pero tienen una calidad de audio impresionante que ahora mismo puede ver en pantalla y que la verdad te van a hacer las delicias además tienen adaptador de mini jack a jack por si lo necesitas para una mesa de audio además de los audio técnicas te vamos a seguir recomendando los logitech z333 puesto que yo pienso que para un estudio más que esto no se suele necesitar si no queremos gastarnos mucho dinero así que de base vamos a dejar estos altavoces pero en el micrófono vamos a cambiar y ahora nos vamos a ir a un blue snowball o micrófono también de grabación de voz que es un poquito mejor y más caro que el c1 pero tampoco mucho más puedes encontrar este micro con mucha facilidad en amazon y compañía y además es un muy buen micro que tiene una muy buena calidad en cuanto a precios este nuevo conjunto medio va a ser tuyo con un iphone 7 un macbook pro el antiguo no el nuevo unos m50x los logitech altavoces y el micrófono snowball todo por 2.473 euros como vemos tampoco varía mucho con el conjunto económico pero sí que nos llevamos un mejor pack si en vez del macbook pro antiguo queremos el nuevo pero eso sí sin barra táctil porque entonces ya sí que el conjunto se eleva mucho de precio la cosa subiría con las mismas características y mismas otras cosas a los 2.723 euros como vemos el cambio de un portátil antiguo al nuevo son unos 300 euros de diferencia y eso la verdad se nota y eso que no le hemos puesto la barra táctil que entonces aumentaría hasta pasados los 3.000 pero si todavía necesitas más potencia y no te importa gastarte más dinero vamos con el último de los conjuntos para músicos que la verdad es increíble en este último conjunto dado que es el de precio más elevado también tienen que ser las características más elevadas así que por ello vamos a mantener el iphone 7 por lo que te dijimos por los altavoces y por su gran calidad que además te va a permitir el teléfono durante bastantes años también vamos a mantener en el tema del audio los logitell z 333 para monitorear sin auriculares y hablando de auriculares vamos a mantener los m50 aquí sí que lo vamos a subir porque son unos auriculares que por este precio son increíbles muy buenos y que te van a permitir auricular todo terreno para muchas situaciones lo que sí vamos a cambiar en el tema de audio antes de pasar a los ordenadores es el micrófono en cuanto al micrófono hemos subido de nivel y nos hemos ido al blue jet y un micrófono bastante mejor que los anteriores y que tiene más características no sólo usb sino que también permite entrada de auriculares para monitorizar lo que estamos grabando y tiene unas características de grabación muchísimo mejores a las anteriores además el propio micrófono tiene ganancia y decibelios para que lo ajustemos a nuestras necesidades un todo terreno de micrófono pero vamos con lo importante que son los ordenadores en este caso te vamos a traer los iMacs ordenadores todo en uno que tienen una gran pantalla donde ver perfectamente las cosas y además con la misma o más potencia que los portátiles que te enseñábamos antes como ves en esta imagen ahora la diferencia se nota y eso a lo largo del día trabajando la vista lo agradece además son ordenadores que son ultra finos en estas últimas generaciones lo cual es una ayuda en el tema de espacio y que te traen todas las conexiones posibles o que necesitas estos ordenadores tienen como principal diferencia entre ellos no sólo la potencia sino también la pantalla y esto es porque tienes este ordenador sin 4k con 4k en las 21,5 pulgadas o incluso en el salto a 27 pulgadas las 5k es decir tiene 21 pulgadas sin 4k 21 pulgadas con 4k y 27 con 5k no tienes más pero que eso cambia bastante el precio puesto que como ves en pantalla las 27 pulgadas son un muy buen ordenador además tiene más potencia obviamente puesto que es más grande y tiene mayor rendimiento y además tienes una mejor pantalla para muchos años y cuando estás trabajando en cosas como edición la verdad yo creo que se agradece tener una pantalla mayor pero como digo todo está en el precio y esto deberá depender de ti pero si estás editando piénsate la de las 27 pulgadas aunque te gastes una extra porque como digo vas a tener que abrir a lo mejor muchas pantallas y tener 27 pulgadas se agradece pero vamos con el precio que es a lo mejor lo que te interesa para decidirte este conjunto por lo bajo con un iphone 7 un iMac de 21,5 pulgadas sin 4k los m50 x los altavoces logite z 333 y el micrófono blue jet y todo te va a salir por 2642 euros te llevas un super equipo por la verdad menos de 3000 euros lo cual está bastante bastante bien si quieres este mismo equipo pero con el iMac de 21,5 en 4k la cosa aumenta a 2842 pero yo para gastarme esto en 4k en 21,5 intentaría dar el salto a las 27 pulgadas yo me voy a los extremos así que ese mismo equipo pero con un iMac de 27 pulgadas en 5k son 3.243 euros sé que hay 400 euros más o menos de diferencia pero la verdad esa 27 pulgadas se notan y además el ordenador de 27 pulgadas es más potente más rápido y tiene mejor todo en definitiva te llevas un equipazo por 3000 euros que te va a permitir editar muchísimas cosas sin ningún problema y además con una gran cantidad de accesorios como el micrófono los auriculares los altavoces o el iphone 7 y hasta aquí este vídeo de tu conjunto perfecto especial para músicos esperamos que os haya gustado y sobre todo al suscriptor que nos lo pidió esperamos que hayamos podido resolver sus dudas y si es así danos un like pero vamos a pedírselo a todo el mundo a todos os pedimos como no que os suscribáis dado que el 90% de las personas que nos ven no se suscriben por alguna misteriosa cosa aún no la he descubierto pero por favor suscribiros que a mí me ayudan muchísimo así crecemos más somos más comunidad tenemos más ideas este vídeo por ejemplo nació de una idea de un suscriptor y así somos más en esta comunidad de mac vega también nos pedimos un like comentar como digo y compartir con vuestros amigos así difundimos lo que podemos hacer los productos de apple y nosotros en mac vega en particular también si queréis poder hacer un donativo en el banner en el apartado de donaciones esto ya es cada uno si quiere para poder traer otro tipo de productos que por el canal todavía somos pequeños no podemos traer si no es con algún donativo extra pero lo que sí es obligatorio es que vayas a nuestras redes sociales visítanos en redes sociales quédate con nosotros síguenos como por ejemplo en twitter facebook o nuestro instagram donde sacamos fotos increíbles eso sí que es obligatorio nos vemos en el próximo vídeo de nuestro canal de apple favorito nos vemos como no en mac vega e e e e e